Debería de hacer una prueba para ver cómo se escucha esto, voy a hacerla rápidamente Que el otro día subí un vídeo de móvil y lo tengo que volver a subir porque de tanto probar para que sonara el audio del móvil por el PC se jodió el micrófono también y no me di cuenta y pues hay que repetirlo. Esto lo he configurado, lo he puesto a 4K que no va a 4K pero si no tiene dos lo pongo a 4 o versus que es uno contra uno o adventure que bueno modo aventura será contra la máquina. Tenemos cuatro personajes, no save phone, 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 no save phone 27, echa fuego, primario, secundario, utilidad como de una bota que corre mucho. Es peleas aquí muy random, ya verás. New game. Vaya, make no mistake, no entiendo nada. A ver, lo que tú digas. Un torneo, dice. Hay unos torneos para viejos. No, hombre. Ajá. Como un cómic aquí para que tú te enteres si puede ser. Muy bien. ¿Qué es esto? El público con la cara de galleta, sabe? Está un poco flojillo. Vamos a subir volumen. ¿Qué no estoy, eh? Ah, what is this place? ¿Dónde te apoyo? Está a poco, o sea, a la izquierda, a la derecha. No sé dónde ponerme, nen. Welcome to the final round del tournament. ¿Pero qué dices? Primary attacks. Vale, esto es un tutorial, ¿no? Ataque al enemigo con el primary attack. Esto es voltereta, esto es salto. ¿Cuál es el primary attack? Uy, lol. Supongo que será este el primary attack. RT, LT, dash, la voltereta, la habilidad y saltar A. El enemigo está ahí de negro y no se ve nada. No bad for a newbie. Secondary button. ¿Eh? El secondary lo que hace es apuntar. No me gusta. Bravo, well. Debería de tirar una bomba, ¿no? Secundaria o algo. The cross is loving. Yo qué sé. Uy, el enemigo. Uy, 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 uy. Tira para allá, hombre. El secundario es una mierda lo que hace, ¿no? ¡Hostias! Uy, uy, lo que me ha dado. Uy, 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 el mago. El mago de negro. Dodge enemy attacks with utility mode. ¿Qué dice? Que escribe. Uy. Well. Debajo mío están los controles, ¿vale? Ahora los quitaré, si no. Ay, 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 ay. La hombre, me cago en tu... Digo yo que esto, ahí lo he pillado, ¿no? En el círculo. Lo estoy soñando. Lo estaba soñando. Era una final y lo estaba soñando. ¿El mago ese de la balba blanca era? A ver, aquí hay unos cuantos personajes que se ven bien y otros que tienen cara de galleta mezclado con mazapán. ¿Qué es eso? El público ese es muy raro, ¿eh? ¿De dónde han cogido esos modelitos y han desaparecido? ¿Eh? Ahora sale... No, este. Ole. Pequeño, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿Tú? Mr. Help. Yo no quiero ayuda, hombre. Esta mierda. ¿Este qué? ¿Le tengo que dar pa'l pelo o qué? Ey, futuro campeón. Mmm. No sé qué me dice, pero espero que sea bueno o te reviento. A ver qué hay aquí dentro. ¿Qué hay? Nap. Nap. Dame un nap. No tengo nap. Abandon room. Mind menu. Ya está. Vaya tela. A ver si podemos... ¿Qué pasa? ¿Dónde están las carreras aquí? Las carreras. Los torneos. La hostia. Aquí le tengo que dar de hostias. A ver, aquí admiración. Aquí está, ¿no? To die fight. Si soy yo con un montón de gente con sombrero extraño. Pues vámonos. Start. To the finish. To the win. To the way. This is my way, hijos de... Fight. Hasta la victoria. Menos el último que tiene cara de muerte, eh. Cuidado ese chungo. Bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, a los enemigos le podrían haber puesto más cuerpo, ¿no? ¿O qué? Eh. Hostia, empezamos bien. ¿Podemos romper esto de en medio? Eh, 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 eh. Eso lo he hecho yo. Es que no me queda claro el segundo ataque. ¿Por qué nunca le doy? Uh, me ha reventado, tete. Y no tengo, digamos, disparo infinito, eh. Le das una vez y tienes que esperar un rato. No era infinito. Pero, tío. Y este no me queda claro. Ahí le he dado o no? No. Ah, bueno. Venga, ahí, ahí. ¿Quién va ganando? Me ha ganado él dos veces ya. Uy. Eso no le da, eh. Tiene que quedarse parado. Es que, a ver, cómo... Me ganó. Ah, no. He ganado yo. He ganado yo. Le he pillado entonces en... Es una especie de bomba, pero tiene que quedarse en el sitio. Vale, he ganado. No sé ni cómo, pero he ganado. Siguiente. ¿Cuartos de final? Eh... Esto ya son cuartos de final. Fight. Alright. Luego me he tiñado el pelo. Ahora sale otro de otro color. Pero, nen. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Uy. Uy. Buah. Lo he pillado de pleno ya, niga. Mira, mejor ando aquí. ¡Idola! ¿Qué tal? Uy. No. Buah. Cómo les doy, nen. Yo tengo la técnica. ¡Oh, dios! El cara... El cara a muerte este, ¿sabes? El cara a muerte. Deberíamos de probar a varios personajes para ver otras habilidades. Porque este no me gusta la habilidad que tiene esa de... Encerrar en un círculo y ya caer a la bomba. El esqueleto este, por lo menos... Por lo menos tiene cuerpo y personalidad propia. ¿Qué está tirando el nota? Uy, este... Este tira cosas muy raras, eh. Me dejan muy loco. ¡Bomba! ¡No! ¡No! ¡Ya! Los pillo ahí, eh. Me cubro y luego aparezco de la nada. ¡Zas! ¡Cambiame! ¡Poma! No es que este es muy difícil. Parece que he ganado al Calaveras. Uy, ¿esto qué es? Quedaba la final, ¿no? ¿O qué ha pasado? Al final he llegado a la final como en mis sueños. Excuse me, miss. ¿Qué pasa? ¿Qué miss final, hombre? Que me lo he ganado. No entiendo nada, wey. Mr. Help. No sé. Se ha hecho de noche aquí, eh. Sleep. Eh, venga, va. Voy a dormir. Que me recargan la vida, dice. No me la han recargado. No. No entiendo nada. Abandon run, no, hombre. Me falta la final, colega. ¿Qué pasa? ¿Aquí o qué? The next bracket start tomorrow. ¿Y qué hago yo por la noche? Se ha hecho de noche y nos falta la puta final. Me voy a dormir y no me dejan. ¿Qué cojones? Me voy, no me voy. Hay que dormir. ¿Qué pasa? Ahora. Sleep. Yes. Vale. No lo estaba escogiendo. Nos vamos a dormir. Nos recargamos la vida. ¿Qué? ¿Cómo? Que lo está vendiendo el nota. ¿Qué está vendiendo este tío? Magic Mart. Check out the spell mechanic gods. ¿Qué pasa? Que si no mejor o no vamos a ganar. ¿Qué está vendiendo? Tengo tres. Por las tres cosas. Más diez de vida. Más cinco velocidad. Cooldown. Reducción del cooldown. Y ya no tengo nada más. Me sigue faltando vida, nen. ¿Tú qué? Primari. Au. Ya no tengo. Estamos en la final ya, tío. El Fidel Pilar ese. Ese es lo que no tengo claro. Pero bueno. No puedo hacer nada. Hola. ¿Y este, tío? ¿Y este? Oh, what? Ultimate y todo. Pero como tengo yo el ultimate. Yo no tengo con qué botón hacer esto. Primary. Vale. Y déjame. Déjame. LT secundario. Vale. LB Homing. Esto es nuevo. Y tendría que poderlo comprar. Pero no puedo. Y LB ultimate. Hola. Me faltan dos. Más. Son básicos. ¿Y ahora qué hago? No puedo hacer nada. No tengo dinero. Cambio mis corazones por dinero. Nada. Pues nada. ¿Habrá quizás ya la final? Si no tengo más, no tengo más. Red War 3. Si es la final. Luego que será. Otro campeonato diferente. A ver. Con la dificultad que han tenido los anteriores. Aunque no tenga esas dos habilidades nuevas. Debería de poder ganar. Claro que sí. Total. Es gente sin cara. ¿A mí quién me va a ganar un tío que no tiene ni animación? Animación sí. Pero no tiene cara. Toma. Toma. Mira, le he pillado. Le he pillado hasta la bomba esa. Ven ahí, ven, ven. Toma. Uy. Hola. Hostia, la piedra. Te ha salvado. Toma. Uy. Mi puntería. Uy, 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 uy. Toma. Toma ya. ¿Y se la comió o no? No, no. ¿Qué hace? Se transforma, eh. Pero... Me sobran habilidades. ¿Podemos ganar un campeonato? ¿O qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que fight? Los hemos ganado. Ah, que... Ala, era otro. Ahora empezó desde abajo, pero sí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no he llegado antes al final, tío? Si llegaba... ¿Qué ha pasado, nen? Astia, no lo entiendo, tío. No entiendo. Se ha hecho de noche y yo iba ganando y faltaba a la final. Y me han... Se le han saltado. Simi, simi. No entiendo. Muy mal. Me han trolleado. Hombre. Mira, es que... Es que... Bueno, eh. Tampoco te flipes. ¿Qué haces ahí subió? Venga. Oye, ¿le estoy dando o no? ¡Ey, ey, ey! Este tío se ha chetao, ¿no? ¿Ha subió? Espérate que yo también me subo. Toma, hombre. Ah, mi colega de tonterías. Toma, bomba. ¡Ay, ay, ey! Toma! Si le da de cerca lo revienta, jolega. Venga. Ahí la bomba. Hombre Uf, uf, uf Uh, uh, invulnerable Vamos, no, ya no Venga, dispárale Vamos A este le he ganado justito, creo City Burrage Ya es de noche, tío, y llego a la semifinal Pero a ver No, 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 esta semifinal hay gente y todo Ahora vamos bien, eh Mira, un personaje con cara Me faltan los golpes fuertes, eh No, mal gasto Le he dado, le he dado, le he dado Oh, y me como lo suyo A ver, a ver, a ver Hace magia muy rara esto, eh Toma, estos que tienen personalidad Hacen magias muy raras Uh, que me lo he comido Ay, la primera vez que pierdo Ala, que cabrones Se acaba ahí Oh, shit Pues no tengo ganas de seguir Y por qué no se ha guardado Ah, en la game Tenemos al Ark Que sería con otra Tenemos tres personajes más Aparte del que he usado Cada uno Con golpes diferentes Y luego Dos habilidades más fuertes O sea, en total Los cuatro botones de arriba del mando Este juego va con mando Es lo suyo Los cuatro botones de arriba Son... Hostia, que careto que tiene Sí, ya lo hemos visto Los cuatro botones de arriba Son golpes Y habilidades Pero ya lo veremos en otro vídeo Otro torneito De ahí hasta el final Cuatro personajes diferentes En principio Bueno, está mal Hasta aquí el día de hoy Darle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista Comentar lo que sea Ahí abajo Y compartirlo Hasta el infinito Este es como un super guerrero Pero con la cara Un poco rara Como si lo hubiera dibujado Alguien En... En... De donde se estudia el dibujo Este de personajes japoneses Pero bueno No está mal Hasta luego No está mal